Bueno, fue el viernes 18 de septiembre, a las 20 horas en la sala de consejo, quedó conformada con la presidencia a cargo de Alejandro Gisiglieri, vicepresidencia primera, Cecilia Migotti, y vicepresidencia segunda, Sergio Aguirre, de Juntos por Cárdenas. ¿Han quedado conformes ustedes con este reparto en los cargos, digamos, en las autoridades del consejo? En realidad, no estamos de acuerdo en la forma que se desarrolló, digamos, la asignación de los cargos, porque entendemos y teniendo en cuenta el precedente que hay históricamente, no solamente en el consejo de Carolla, sino lo que es en la legislatura, en el Senado y en el Congreso de la Nación, la vicepresidencia segunda le corresponde siempre a la primera minoría, que en este caso sería el radicalismo, porque fue que salió el segundo en la elección del 26 de julio. ¿Y por qué creen que no les dieron ningún cargo, digamos? Mira, lo que nos quedó claro del bloque, porque de hecho nosotros habíamos propuesto que la doctora Guillermo Gisiglieri fuese la vicepresidenta segunda, nos dio la impresión de que había un acuerdo tácito previo en cómo se distribuiría la conformación de este consejo. Amilcar, me imagino que tienen algunas comisiones, o al menos la presidencia de alguna comisión allí dentro del consejo. No, ninguna presidencia, o sea, todas las tiene el oficialismo, lo cual tampoco sería lo correcto, porque siempre, en el caso de haber seis comisiones, siempre le corresponden al menos dos presidencias de comisión a las minorías que forman el consejo. Porque hay que tener en claro que en el consejo, y vuelvo a repetirlo de antes, en el Senado, en la Cámara de Diputados y en la legislatura, es donde se da el sumo de la democracia representativa, ¿no es cierto? Porque hay esta conforma de la representación popular a través de lo que la gente eligió con el voto, donde estamos todos ahí, o sea, el que gobierna es la mayoría solamente, pero los que conforman todo el gobierno es mayoría y minoría. Amilcar, digo, han reducido, o al menos están intentando reducirlo, al radicalismo a la mínima expresión, ¿no te sentís ninguneado con todo esto? Bueno, esa fue la sensación que nos quedó, o sea, después de eso, una sensación un poco agradable, porque tengamos en cuenta que, en el caso particular, por experiencia anterior, cuando nos tocó a nosotros hacer oficialismo en el 2007, la vicepresidencia segunda la tenía el justicialismo, en este caso, Gustavo Brandan, como vicepresidente segundo, y, bueno, las comisiones, la de Hacienda, la presidió el concejal Mario Rojas, ¿no es cierto? Y una de las presidencias de las comisiones de obras públicas la tenía muy bien claro en su momento, o sea, un reparto equitativo, porque justamente es un poco reconocer la participación popular que hubo y la representación que tiene el concejal que asume, ¿no es cierto? No se trata de ningunear a nadie acá, y esto es una cuestión técnicamente de instituciones.